¿Qué es el príncipe Harry y Meghan Markle? Señora. Sofield dijo que la popularidad de Harry y Meghan alcanzó su punto máximo después de su entrevista explosiva con Oprah Winfrey a principios de este año. Sin embargo, señaló que el duque y la duquesa han visto caer su popularidad de manera dramática en los meses posteriores. La señora Sofield explicó, están causando muchos problemas, no solo allí, sino también aquí. Después de la entrevista de Oprah, el apoyo al duque y la duquesa de Sussex fue enorme. Pero, diré que en los últimos meses la gente está empezado a ver que no todas esas acusaciones eran, algunos de ellos fueron posiblemente deshonestos y creo que su popularidad está disminuyendo de manera dramática. El experto real dijo que la división entre los estadounidenses se reducía a la edad y la demografía. Ella agregó, la gente más joven todavía los clama. Son las personas mayores, las que conocen la historia y comprenden la tradición, pueden ver que quizás el duque y la duquesa no tengan las mejores intenciones cuando se trata de la familia real. Esto se hace eco de comentarios similares la semana pasada del presentador de GB News, Nigel Faras, quien afirmó que el período de luna de miel de la pareja en Estados Unidos había terminado. El presentador de GB News dijo que el duque y la duquesa de Sussex tenían la ventaja de poder contar su versión de la historia primero después de cruzar el charco. Pero Faras agregó que puede ver a los comentaristas estadounidenses aburrirse mucho de la pareja que renunció a sus deberes reales el año pasado para comenzar una nueva vida en California. El señor Faras dijo a Express.co.uk Meghan y Harry tenían la ventaja de moverse en el sentido de que pudieron exponer su lado de la discusión ante...